¡Suscríbete al canal! Ya tiene, Wingsports. Su cable operador ya va a ser bueno. ¡Todo, todo, 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 todo! Toma gol. Por la mitad. Quiere el empate en el equipo de Río Negro. Aquí en Santa Marta cobre. El balón queda arriba. ¡Se venció, señoras y señores! ¡En lo raza! Fútbol Joère, baja a defender. Dineno para arriba. Cabezazo vino, vino. Con lesión y dan. Se respalda en Marrugo Toca al centro para Giovanni Martínez Juega bien ahora Aguilar Toradas Martínez que cambie la parte derecha Para que produzca fútbol Mire que todos los votos por el visitante Juega Giovanni Martínez Atención para que salga Mateo Mateo Puerta a ver si alcanza a evitar Por la mitad está llegando Salazar Buena pelota para Martínez Martínez en Paragón y tapó Y tapó Tático está Cristian Marrugo Mira para un lado toca para el otro Otra vez el barro le va quedando para Martínez Martínez abre por sec El rebote para Martínez Giovanni como pivote Cuidado con este impacto de Aquí se viene limpiado el camino Tiene que reventar primero como puede Valencia llega para asegurar Giovanni Martínez Abriendo juego por derecha El equipo de Aguilas Toradas Vista de la cancha se abre por el sector derecho La tiene Martínez Martínez con la verdad puede cambiar de frente No se arrepiente Se devuelve un poquito La marca es de Rafa Carrascal Ahora sí con Mateo Trajeron dos marcas a la derecha Crearon el espacio de amistad con Giovanni Martínez Cambio por la izquierda Se adelanta Luis Payar Es Giovanni Martínez Mateo Puertas estadísticas Por lo menos a nivel de selección lo ratifican La pelota la tiene Giovanni Martínez Hacia arriba ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.